Escuchemos enseguida al Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Licenciado Héctor Astudillo Flores. Muy buenas tardes a todas y todos. Señoras y señores, este día el presidente de los mexicanos, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, inicia en esta comunidad a musca de Xochitlahuaca la ruta de su gira de encuentros con pueblos indígenas, con pueblos originarios de nuestra muy querida Costa Chica de Guerrero. Me da mucho gusto que estemos aquí con el presidente de México en este pueblo a musgo. En unas horas más, seguramente en un par de horas, estaremos en Coajinicuilapa, que colinda igual que este municipio con el Estado de Oaxaca. Mañana estaremos en Marquelia y también en Ayutla. Colindamos con Oaxaca, unos kilómetros cerca, con pueblo San Vicente Piña, y se comercializa en Cerro Bronco, Plan de Guadalupe, Cerro Eno, y otros pueblos cercanos también a esta región a musga. Pero hoy, señor presidente, esta comunidad Xulha de la Costa Montaña lo recibe con gratitud y lo recibe con los brazos abiertos. Bienvenido, señor presidente. Bienvenido a este pueblo a musgo que se siente, como ya se ha dicho aquí, orgulloso de sus telares artesanales. Le preguntaba hace un momento a la señora Victoria, que fue premio nacional en el año 2015 en textil telares, que qué significaba este tipo de dibujos, que lo trae el presidente Daniel, que lo trae el maestro Adelfo Regino, y que lo trae el presidente de la República también. También traemos todos, sin ponernos de acuerdo, nuestra camisa con la identificación de esta población, de esta región, a musga Xochitlahuaca. Y me decía la señora Victoria que estos son flores de calabaza, que esta es la identidad. Pero también me hacía un comentario que vale la pena decirlo, que en otros lugares nada más lo retratan ni lo hacen, pero es originario de aquí, de esta región. Y eso vale la pena decirlo y decirlo bien. Gracias al licenciado Adelfo Regino, gracias a los presidentes municipales que nos acompañan, presidentas, a las diputadas, a los diputados, al senador de la República, y muy especialmente a los presidentes municipales que nos acompañan de Oaxaca, a todos y cada uno, a las autoridades agrarias, ejidales, a todos los que vienen de los pueblos cercanos. Estamos todos, con el presidente, muy contentos de estar aquí. Haría yo solamente dos comentarios más. El primero, le decía yo al señor presidente de la República, en relación a la reforma que recientemente se hizo, del artículo cuarto constitucional, de la inclusión de los apoyos de bienestar, como son becas, medicamentos gratuitos, apoyos a adultos mayores, a discapacitados, a todo este importantísimo núcleo que está en muchos mexicanos y mexicanas, que en Guerrero seguramente con los diputados y con las diputadas del Congreso vamos a estar muy atentos para que en la ruta de que llegue la minuta al Congreso de Guerrero, el Congreso de Guerrero, con la invitación respetuosa, responsable, que hará el gobernador del Estado y si puede apoyar el gobernador del Estado, cuando menos para un recadito con los diputados, aprobemos en Guerrero esa minuta para que se haga realidad lo más pronto posible esta reforma de las más importantes que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hará socialmente por México y por las mexicanas. Una reforma dirigida para los más desprotegidos, para los más necesitados. Por eso, para nosotros, esta reforma del artículo cuarto constitucional, que muchos amigos diputados también, de donde yo vengo, de donde yo pertenezco, la apoyaron decididamente, porque estamos convencidos que llevar a la Constitución el que existan becas para los jóvenes, para los niños, el que existan apoyos para los adultos mayores, el que existan apoyos también para los medicamentos gratuitos, es una reforma de un gran compromiso con un pueblo que es México. Por eso, señor presidente, el pueblo de Guerrero, especialmente el pueblo Amusgo, le reconoce esta iniciativa, que aplaudimos, que reconocemos, aceptamos y apoyamos. Señoras y señores, amigos y amigas, haré el comentario de que el señor presidente de la República, en esta ocasión, este sábado y domingo, va a recorrer todas las regiones del Estado de Guerrero. Inició en Tlapa, recientemente incorporado como presidente de los mexicanos y las mexicanas. Estuvo también en Iguala, estuvo en Tierra Caliente, ha estado también en la Unión, en la Costa Grande, en la colindancia con Michoacán. Ha estado en varias ocasiones en Acapulco, ayer lo estuvo en la Convención Bancaria y está también hoy en la Costa Chica. Recorre usted también con la visita de Chilapa, las siete regiones de Guerrero, señor presidente. Ha usted, en un año, hecho un recorrido por toda nuestra tierra. Guerrero es un Estado de contrastes, es un Estado donde hablamos, se hablan diferentes lenguas, aquí se habla una, la musga. Y por supuesto, todos nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes. Nos sentimos orgullosos, señor presidente, también del origen de Altamirano, un hombre también con identificación indígena, pero que llegó a ser uno de los hombres más inteligentes que en su momento existieron en el mundo. Nos sentimos orgullosos, señor presidente, que en la independencia y en el paso de Morelos por estas tierras, especialmente en Ometepec, en Ometepec donde estuvo Morelos, en la Casa Verde, fue acompañado también, posteriormente, Vicente Guerrero por muchos hombres y mujeres de los pueblos originarios y afromexicanos. Y el próximo año se va a celebrar en México el 200 aniversario, el bicentenario de la independencia. La independencia pasó por Guerrero. Y vamos a celebrar con usted, señor presidente, con mucho entusiasmo, que la independencia también se hizo con pueblos originarios y también con afromexicanos. Por eso nosotros nos vamos a preparar para, presidente, para estar con usted y para estar con todos los mexicanos y mexicanas en los 200 años de la independencia. Gracias, señor presidente. El pueblo a Musgo hoy le da la más cordial bienvenida y el gobernador le pide de la manera más humilde, atenta y responsable y con respeto que hagas suyas, señor presidente, las peticiones del presidente municipal que es el que vive aquí todos los días para que la región a Musga progrese. ¡Que viva Xochitlahuaca! ¡Que viva Los Amusgos! ¡Que viva La Costa Chica! ¡Que viva Guerrero! ¡Que viva México!